Conmigo te salimos de rosas, nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecemos malas, pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir, un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche está beber, pa' salir y no volver Yo llego a mi casa, la montamos en la plaza Sírvame un traguito más, uno pa' mío